¡Hola mis hermosos! Y vean este es de los que son así como suavecitos, como tienen como terciopelo Y bueno pues este como ven es así como tiene como blanquito aquí Que no se ve tan blanquito por lo mismo que es como de peluche Pues ya con el tiempo se me puso como oscurito Pero tiene como naranjita acá Me encanta el pico que es completamente negro Y nada más tiene como naranjita en los lados Al igual que esta parte Este me parece muy bonito Y de hecho es uno de los pocos que tengo que son así de como de terciopelo Entonces bueno pues es este Bueno vamos con este otro Y vean este es también otro pingüino Y este es en este color así como mauve Y tiene como rosa en esta parte En la pancita Tiene como un rosa muy pálido Los ojos los tienen azul Y tiene florecitas en esta parte Lo cual me parece muy bonito Así es este Y el último pingüino que tengo es este Y este es en tonalidades azules Este es como más clásico Tiene como lo blanco aquí No sé, aquel también pero como que el rosa ese está como medio raro No sé, siento como que este parece más como un pingüino Y bueno tiene un poquito de ese tono como grisecito aquí Y bueno tiene alrededor de los ojos Tiene los ojos azules Está muy bonito Ahí está Y ahora vamos con los loros que tengo Y estos son loros piratas Y bueno el primero que tengo es este Y bueno pues son así Este es en rosa Y tiene como sus alitas en Con ese color así como azul bajito Como un turquesa Y luego bueno su piquito Vean que bonito su piquito Y me encanta que tiene esto blanco aquí Y tiene un parche Porque supone que este es un loro pirata Y bueno su ojo O su ojo más bien Es en color así como menta Está muy bonito Me gusta mucho este Super cute Y tengo este otro Y bueno este como ven Es uno de los que tiene el ojo de vidrio Y me encanta Igual este tiene como que el mismo estilo El mismo diseño del cuerpo El mismo molde Con excepción al ojo Que este les digo lo tiene así como Como de vidrio Y bueno este es en naranja con azul en el parche Y luego tiene blanco acá Naranja O perdón amarillo en el pico La alita Y sus patitas Y luego tiene este como color Como verde bajito aquí en la cola Me gusta mucho Este creo que está bien bonito Me gusta mucho Y ahora vamos con las avestruces Y avestruces solo tengo dos Y bueno la primera que tengo es esta Y si no me equivoco Esta es de los post carpets Esta me encanta Me encanta que tiene así como muchos detalles Pareciera como las plumas Todo aquí Todo en esta parte Me encanta el color de la Que tiene la combinación de colores de la cara Así como este como rosa muy bajito Luego como un poquito más fuerte Tiene las manchitas acá de este color La parte de acá es como si fuera como el pelito O plumitas más bien Y las tiene del mismo tono Y diseño que la parte de acá de los De las alitas o la cola Entonces me gusta mucho 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 Y bueno tiene líneas en las piernas Y esta patita la tiene como levantada Vean eso que bonito Me encanta Este creo que está bien bonito Es uno de mis LPS favoritos De los que tengo Y tengo este otro Que es el mismo molde exactamente Pero este es completamente diferente Este es más como cómico En amarillo Con morado Y luego tiene las líneas así como en rosita Tiene Las pestañas las tiene como en ese color Como morado Tiene violeta en el pelito O bueno Las plumitas de la cabeza So pretty Y me encanta que tiene como Un poquito de morado más fuerte acá Al igual que las alas Y es el otro color Que es como muy similar al color Que tienen los ojos Este está bien bonito también Pero si de los dos Me gusta mucho más El primero que les mostré Y bueno Ahora vamos con los flamingos Que son unos págaros súper bonitos también Y este es el primero Y vean Estas son tonalidades Así como Rosa bajito Con un poquito Rosa más fuerte acá Tiene Como violeta en las patitas Y en esta flor Creo que está muy bonito este Y vean su pico Cómo lo tiene Es así Es este Es un flamingo Y tengo este otro Que es un flamingo En rosa Con sus patitas En amarillo Este me parece muy padre Me encanta Ese que tiene un poquito De como gris bajito aquí Y luego tiene como Más oscuro acá Este me hace muy padre Y tiene un poquito De el rosa Que tiene como más fuerte acá Lo tiene aquí Y lo tiene en esta parte también Está bonito Y el último es este Y este es mi favorito De estos Les adelanto eso Porque es como Que un flamingo Como lo pintan Más clásico Más este Rosa Súper rosa Y vean El pico me encanta Que es así como Como amarillito Así luego tiene el pico De acá en negro Es como más real Vaya Las patitas las tiene En este color Así como rosa Fusion Luego tiene como Rosa bajito acá En esta parte Y tiene una flor En la cabeza Este está precioso Pero sí Estos son Todos los que tengo Para mostrarles El día de hoy Definitivamente De estos Mi favorito Es la Vestruz Esta Y este A flamingo Me parece precioso Y bueno Mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente No es toda Mi colección Es nada más De ese tipo De animal Y ya les dije yo En el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes cuál fue Su favorito Y déjenme saber Qué animal Quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos Y ya les dije yo Y ya les dije yo